¡Suscríbete al canal! Salió las doce campanadas Se escuchaban ruidos Era el sarcófago que se abría ¡La momia se despertó! Salió del sarcófago caminando Hacia donde estaban los hermanitos Cuando estaba bien cerquita de ellos Con sus ojos rojos y su respiración agitada y tenebrosa Estiró sus largos brazos envueltos en telas sucias y gastadas Con sus manos huesudas comenzó a quitarse trapos de su cuerpo Les tapó los piecitos para que no se resfriaran Y volvió a acostarse en su sarcófago